¿Qué es la constitución de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? En el siglo XX la homosexualidad en Colombia fue ejercida bajo la clandestinidad y eso cambió prontamente en los años ochentas. Luego de su despenalización, grupos de personas homosexuales fueron a las calles y salieron a manifestar, y salieron a marchar y salieron a hacer performances callejeros para indicarle y mostrarle a la sociedad de que esas personas también existían y merecían tener los mismos derechos. Estas personas, precursoras del activismo LGTBI en Colombia, pueden ser nombradas con dos personas muy importantes, León Zuleta y Manuel Belandía. León y Manuel hicieron un trabajo importante con estudiantes de universidades, hicieron también un trabajo importantísimo en fundar el primer movimiento de liberación homosexual colombiano, y también fundaron la revista El Otro, que fue una revista pionera para los derechos LGTBI. Ya en 1991 se produce el hito más importante para nuestro país en materia de derechos a la población LGTBI. Con la Constitución de 1991 se estipulan dos artículos muy importantes, el artículo 13, el cual nos habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y el artículo 16, el cual nos habla de que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Estos dos artículos, junto con la creación de la Corte Constitucional, serían uno de los hitos más significativos durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI para la consecución de los derechos de la población LGTBI. Luego, a inicios de los años 90 y después de promulgada la Constitución, tras los 25 años de los disturbios de Stonewall, se funda en Colombia oficialmente el primer movimiento homosexual de nuestro país. Este movimiento lo fundan activistas de la población LGTBI, pero también cuentan con la participación del movimiento feminista, de algunos sectores de la Iglesia Católica, de diseñadores, de artistas y de personas dedicadas a la cultura en general en nuestro país, que deseaban avanzar en los derechos de la población LGTBI. Durante los años 90 se promulgan y se intentan pasar vía Congreso muchas iniciativas, pero todas ellas fracasan, son archivadas, son bloqueadas, son saboteadas, y finalmente los intentos de algunos congresistas, hombres y mujeres, pues no prosperan en la rama legislativa. Es por ello que la Corte Constitucional se va a convertir en la aliada más importante para avanzar y para garantizarle y efectivizar los derechos de la población LGTBI en Colombia. En este recorrido de derechos podemos dividir dos etapas. Una primera etapa que va desde el año 1993 y que va hasta el año 2007, y es una etapa en la cual se le consagran derechos a las personas LGTBI en tanto individuos. Luego, a partir del año 2007, se le comienzan a dar derechos a las personas LGTBI en tanto parejas. Y aquí, pues la Corte Constitucional, como lo dije anteriormente, ha jugado un papel trascendental, junto con otras organizaciones importantísimas como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Planeta Paz, que han luchado y que han alcanzado efectivizar los derechos de la población LGTBI. Durante este recorrido de más de 30 años, entonces, se han alcanzado los siguientes derechos. El cambio de nombre a personas transgénero y personas transexuales, el derecho que tienen las parejas homosexuales a estar afiliadas al sistema de salud, a heredar, a obtener los derechos patrimoniales, a obtener una pensión y otros derechos otorgados a las parejas del mismo sexo. También, otra cosa muy importante es el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo se constituyen familia, que fue algo completamente innovador versus la Constitución de 1886. También tenemos la cirugía para reasignación de sexo por parte de las EPS. Tenemos también otro derecho de no exigirle a las mujeres transgénero la presentación de la libreta militar para un trabajo. Y tenemos también, más recientemente, la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Y, más recientemente, también el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, que fue un hito importantísimo que se logra en el año 2016 y que pone a Colombia como uno de los países pioneros en Latinoamérica, países no federalistas, en la consecución de estos derechos. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo también tiene un capítulo dedicado a la equidad en la diversidad y tenemos una política pública LGTBI sancionada mediante decreto presidencial. La ciudad de Medellín, por su parte, también tiene una política pública para la población LGTBI. De manera tal que en estos últimos 30 años se han producido unas transformaciones importantísimas, sociales, legislativas y culturales, que han permitido efectivizar los derechos de esta población. Sin embargo, quedan bastantes retos a futuro. Uno de los retos más importantes es cambiar y acabar con todas las trabas a los trámites, todos los sesgos, los bloqueos, las objeciones de conciencia que aún practican algunos servidores y servidoras públicas y que impiden que personas y parejas del mismo sexo, personas LGTBI y parejas del mismo sexo, logren sus derechos. Entonces hay que pasar del papel a la práctica. Eso es un reto. Otro reto es avanzar en la promulgación de una ley de identidad de género, que sería un hito histórico para nuestro país, como de hecho ocurre en otros países del mundo y de Latinoamérica. Y esto permitiría avanzar en la protección de los derechos y los derechos humanos de la población transgénero en nuestro país. Otro reto muy importante es terminar con todo tipo de violencia, discriminación, hostigamiento y persecución a la población LGTBI. De hecho, el año pasado Colombia fue el segundo país de Latinoamérica que más casos reportó de violencias contra esta población. Y por último, existe un reto que contempla y abarca a todos los anteriores, que es una gran transformación cultural. Una gran transformación cultural que nos permite erradicar todo tipo de violencias contra la población LGTBI. Y esta transformación cultural debe ir de la mano de campañas, de sensibilizaciones, de una estrategia muy fuerte de toma de conciencia y de cambios de comportamiento cultural que vaya desde el sector educativo hasta el sector público, sector privado. Y así lograr avanzar y lograr efectivizar ese gran camino que ya viene abonado desde 1991 y que ubica a Colombia actualmente como uno de los países pioneros en materia de derechos a la población LGTBI. Así que esas fueron mis apreciaciones. Espero que les haya gustado este video. Y muchas gracias por este espacio. Gracias por ver el video.